hola mi nombre es jeffrey cervantes director de costa rica wedding and even planet debido a la emergencia mundial que estamos viviendo en estos días y ya que no podemos salir de nuestras casas se me ha ocurrido la idea de regalar asesorías de pedida de mano así que todos los novios que estén viendo este vídeo escríbenos a nuestras redes sociales y coordinemos una reunión virtual por favor siguen las instrucciones al pie de este vídeo porque estaríamos obsequiando dos planeaciones de pedida de mano y también estaremos obsequiando un acompañamiento a novias para probarse su vestido